Música Los años no vienen solos, yo le digo la verdad El gallo quiere ser pollo y el pollo quiere pelear El gallo quiere ser pollo y el pollo quiere pelear Música Todo lo que está tomando, todo lo quiere saber Música Música Todo lo que está tomando, todo lo quiere saber Cuando llegue a la BG, quiere volverse muchacho Cuando llegue a la BG, quiere volverse muchacho Música El viejo recuerda, los tiempos pasados El viejo recuerda, los tiempos pasados Música El gallo espera, los mejores años El gallo espera, los mejores años Música 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 Música